Hola, mi amor. Hola. Bien, ¿tú? Bien, también aquí. Estás como que muy aceleradita, ¿no? Muy... Sí, pues vengo de con Mike, sí a... Bueno, fue a imprimir mi trabajo, le se lo encargué y ya estaba con él. ¿Y estas papitas quién te las dio? Me las regaló, ¿quieres? ¿Mike? Sí. Ah, ¿y ahora por qué tan cariñositos? Porque... Te regala papitas, que tal. Pues es que estábamos teniendo el trabajo juntos y ya le di mi... para que me lo imprimiera mientras. Y fuimos a la tienda y ya me dijo, ¿qué haces? Oye, ¿ya acabaste el proyecto? Pues es el que estábamos haciendo ahorita con él. O sea, ¿también lo hiciste con él? Pues todavía no lo había terminado de lo que estábamos haciendo juntos. Ya me ayudó él y ya. ¿Crees? Oye, ¿sí lo imprimiste y todo? ¿Ya está encargolado y todo? Lo tiene. Se lo di ahorita, iba a ir a imprimir él porque como ya ves que no tuvo clase ahorita, fue ella. Lo iba a imprimir y lo iba a engargolar igual. No, es que no lo entiendo. Es que a ver, espérame, espérame. El intervalo de confianza, en el problema te va a decir 99%, entonces va a ser el 99% de aquí... Pero, ¿esto dónde sale? O sea... En el problema te van a decir el 99% de confianza, pero el intervalo de confianza, ¿ok? Entonces va a ser el 99% con el de la división de esta cantidad con esta... ¿Quién está marcando? A ver. ¿Quién es? Lique. Rápido. ¿Bueno? Hola, Miki, ¿qué pasó? Eh, no, no, estoy aquí con Sergio, pero X. ¿Por qué? Ah, si quieres más... Ahorita que termine ya voy para que me lo pases. ¿Cómo que X? Oye, oye... Sí. No, pero... Es que... Ah, no, sí, es que mira, te voy a explicar. Donde dejé el cuaderno... Espérame, espérame, espérame. Dile que estamos ocupados. Espérame, espérame. Oye, Miki, estamos ocupados. Espérame. Donde dejé el cuaderno de Jessy, abajo, en esas hojas estaba lo de estadística, ahí. Sí, si no, ahorita voy y ya te lo doy, ¿va? Vale. Bueno, sí, besos, bye. Besos, bye. ¿Qué tiene? O sea, no, pues si estoy con aquí, mi amor, Sergio... Le dije que estabas contigo. Le dije que estaba contigo. ¿Pero si tienes prisa de irte con él? No. ¿Quedaste una hora? No. ¿O ya no me quieres ayudar? Solo me preguntó por las hojas de Jessy. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y a ver, por qué te pones así? Pues porque tú siempre eres así y yo siempre te tolero... Ay, pero ya habíamos hablado. Te tolero cosas. Y no... Ay, sí. X, Mike. Ay, sí, besos, ¿no? O sea... ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, otra vez. No, no, no. A mí no me estás hablando así, Sergio, porque yo no te hablo así. Ya habíamos hablado de esto. Yo no le mando besos a mis amiguitas por teléfono. Y ya no te acuerdas de la vez de Pau. Oye, mi amor... Ay, espérame. Lo mismo aplicaste. Bueno, bueno, Pau es diferente. Ay, ¿por qué diferente? Porque es una amiga tuya de la infancia. No vamos a aplicar ese tema. ¿Cuál de la infancia? Te conozco de clase. Y por eso vas a decirle besos, Mike, ¿no? O sea, ¿le vas a ayudar o ya te vas a ir? Eso no tiene nada que ver. O sea, lo de Pau y yo ni siquiera somos amigas. Conocidas compañeras de plantilla. No, 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 no le des vuelta. Ay, ¿no le vas a poner todo así? No, 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 escúchame. Ahora resulta que porque yo soy amable con tus amiguitas... Sí, Mike, besos. O sea, me estás explicando y dices... X, X, o sea, se te hace coherente eso. No, me estaba preguntando que si estábamos haciendo algo. ¿Puertes no me siguieron o no? Sí, te estoy ayudando, no por eso estoy aquí. Ya me hubiera ido. ¿Y qué te dijo Mike? ¿Ya tienes que ir por las copias? No, le dije que ahorita que terminara iba porque se las tenía que dar a Jessi. Y yo ya soy X, ¿no? X, sí, ahorita voy. ¿Qué no? Te compro papitas. Pues tú te vas en clase. O sea, si estoy en clase puedes ir a besarte con cualquier otro. No, a ver, no tiene nada que ver eso. A ver, ya cálmate. Te voy a explicar porque si no, no vas a saber nada en tu examen. Ya. ¿Dónde está la hojita que pedí? Ya ni sé, ya ni sé. Pero háblale a Mike. Ay, Mike, ¿dónde está la hojita? ¿Eh? No entiendo lo entiendo. Acuérdate que esta cantidad se va a dividir. Estos dos porque tienen que salir 0.44, digamos, es un ejemplo. Entonces vas a dividir estos dos y el 99 que te menciono aquí va a ser el 99 de esta columna con los 0.44, digamos. Ok. Pero haz la división para ver cómo está el X. Entonces, yo agarro. ¿Este 99 lo agarro? Ajá. Este 99 es el que se va a poner, pero tienes que ser primero en la división. 99. Entre dos, ¿verdad? Ajá. Entre la cantidad de... ¿O me estás poniendo atención a mí o vas a estar con tu teléfono? Sí, te estoy poniendo atención a ti, pero estás haciendo la división. A ver, ya. ¿No puedes dejar tu teléfono tantito? Ay, sí puedo. ¿Eh? Ya, te estoy ayudando. Ok, mira, termino de contestar tu mensaje. Te espero. Ya, ya terminé. ¿Ya me lo vas a agarrar? Ya. Ok. Tengo el 99 aquí y voy a dar entre los dos para que me salga el nivel de significancia. Ajá. ¿No? Sí. O sea, vas a seguir contestando eso. Estás dividiendo. Mira, gracias. Gracias, gracias. Estás dividiendo lo que terminas estoy aquí. No te preocupes, no te preocupes, mira. Si vas a estar con tu celular, ¿quién es? A ver, no vas a dejar de ver quién es. Ay, quién sea. ¿Quién es? ¿Quién sea? Dime quién es nada más. ¿Quién sea? ¿Es Mike? ¿Está dando otro mensaje Mike? No, no es Mike. Gracias por ayudarme. Ahorita yo busco a ver quién me puede ayudar. Te estoy ayudando. No te preocupes, no te preocupes. Ahorita yo puedo ver quién me ayuda porque tú estás muy ocupada con tu teléfono. O sea, te vas a ir así, si no es fuerte, me vas a dejar aquí. ¿Cómo quieres que te deje? Para que estés con tu teléfono. A ver, si me hubieras dicho, mejor me hubiera ido con Mike. Así, sencillo. O sea, te empiezas a ir con él. No, ya. ¿Sabes qué? Me hagas lo que quieras. Por eso me vas a dejar aquí. Te llevo tus papitas para que Mike te compre atrás. Pero mis papas. Ahí están tus papas. Te llevo tus papas.